Y que pasa chablar y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del SDSPEC3 Y vamos a continuar, estamos en el mercado de verano aún, estamos en agosto Y hoy vamos a jugar la Supercopa, vamos a jugar la Supercopa de España Si que es verdad que tenemos ya un 4-0 de la ida, que está prácticamente hecho Pero igualmente vamos a jugar el partido de vuelta, vale, ganaremos el primer título de la temporada Y sin más, tenemos aquí el partido, no nos vamos a liar mucho, vamos a entrar a tope A darle, vamos a por ello, es que no hay nada que hacer, ya sabéis que estamos en el mercado Pero es que en esta serie no hacemos flitajes, como mucho hacemos ventas Y es que es verdad que tenemos jugadores transferibles, hay jugadores que podemos vender Pero ahora mismo la verdad es que no tenemos nada más que eso, ¿no? Tenemos el partido, no vamos a hacer nada en este día, antes de jugar el partido Así que vamos directos a por esa Supercopa de España, ¿vale? Jugamos contra Villarreal, 4-0 la ida, como digo, jugamos la vuelta en el Estadio de la Cerámica Y sin más, vamos contra el Villarreal Villarreal-Reus, vuelta de la Supercopa de España Vamos a por el primer título Aquí estamos en el Estadio de la Cerámica, vemos ahí el submarino brilló Y nada, pues Villarreal-Reus, partido de vuelta de la Supercopa de España No hay mucho que ver, la verdad, estamos ya... Somos campeones para hacer lo que pasa en este partido Es que es imposible que remonte Villarreal No me lo creo, tío Por ese rebote, por ese rebote, tío Igual de Alex Adame y de rebote Después de que el portero haya parado, un pase de la muerte, tío Increíble Se ha acabado la primera parte, vamos 0-1 al descanso De momento está siendo un partido raro, pero bueno, da igual No nos hacen falta los goles Y ya vamos ganando incluso, ¿no? Debería de marcar ahora mismo el Villarreal 6 goles Así que 0 preocupaciones Madre mía, qué asco de gol acabo de meter, tío Acabo de meter un gol asqueroso de estos que te mete el juego He querido probar y ha salido bien, oye Golazo de Spectre Junior Se ha acabado el partido, se ha acabado la final Ganamos 0-2 al Villarreal y conseguimos el primer título De esta temporada de la Supercopa de España Bueno, pues nada, pues 0-6 Vemos cómo... Venga, vamos a ver cómo levanta el título, ¿vale? Vamos a ver cómo levanta el título Lo que nunca suelo dejar en las Supercopas Pero venga, vamos a verlo en esta Yo me voy a poner abajo Y nada, pues con esto conseguimos este título Que estaba ganado desde el episodio anterior Pero bueno, había que confirmarlo ahora Vemos ahí a Spectre Junior Que va a coger el título Va a coger la copa Y... Ahí está Lo va a levantar, vale Entremos ahí a la Supercopa de España Bueno Villarreal, grandísimo equipo El Villarreal Ya lo hemos comentado alguna que otra vez Tiene un equipazo en esta serie, eh Me encanta el equipo del Villarreal, tío Con jugadores muy top, tío Rabiot Trigueros, que es un jugador con muy buen potencial Tiene Kimpembe, Fernan Mendy Joe Gómez por la derecha Tiene Lucas Moura Aubameyang Tofoy Kambi Ventale Tiene Oriol Romeu Rabiot Tiene un equipo brutal del Villarreal, eh Me encanta Me encanta el Villarreal Y no sé cómo quedó en la pasada Liga, la verdad Pero espero que juegue Champions, tío Porque tiene equipo para jugar Champions, la verdad Tiene un muy buen equipo Villarreal, que es un equipo que siempre me ha gustado mucho, tío Siempre me ha gustado mucho el Villarreal Bueno Tenemos un par de mensajes Acuerdo para la venta de Vergara Vale, ahora vamos a entrar en periodo de ventas Aunque para nosotros lo importante va a ser La temporada y la liga que empieza ahora, ¿no? El tema de ventas, pues bueno, pues lo llevaremos Iremos vendiendo A los jugadores que podamos Pero lo importante a partir de ahora ya es La liga, porque empieza ya la temporada Oficialmente Ha habido un cambio en el once titular No sé si lo habréis visto durante el partido Y es que tenemos un nuevo Centrocampista titular Que es Ruiz Que en 88 de media Ha subido 88 Frank, que era titular hasta este momento Tiene 87 Y es por eso que, bueno, pues hemos hecho ahí el cambio, ¿no? Y ahora mismo Ruiz Que comenzó la serie como titular Vuelve a ser titular Después de... Después de bastante tiempo, ¿eh? Creo que la pasada temporada estuvo entera Frank como titular Y ahora Ruiz recupera esa titularidad Y de momento, pues no tiene por qué perderla No, a no ser que Frank suba dos puntos de media ya Porque realmente Ruiz ahora, pues se puede mantener como titular perfectamente Jugador de la competición No sé quién habrá sido Jara vendido y oferta por Ávila O Ávila Sería Ávila Porque no es Ávila, no lleva tilde No, Ávila no es Es Ávila Pues Ávilio Ávilia Ávilio Ávil Ávilio Ávila Es el nombre de este jugador Grande, grande, grande Ávila Bueno, vamos a continuar Tenemos ahí la Supercopa de Europa ¿Quién jugaba la Supercopa de Europa? Ni idea Ávila ¿Por qué he visto a la portería, tío? No lo sé Vale Comenzamos la Liga Comenzamos la Liga Nos enfrentamos a Valencia No hay por qué esperar Vamos a por este partido Y a ver, ¿se esperan grandes cosas del debut de Onana? Pues yo no espero grandes cosas Yo espero que cante Yo espero que cante Que se coma un par de goles por lo menos Onana que sí Que llega para ser titular en el Valencia Juega este partido Y de momento se come a uno Vale Es un buen comienzo Espectre Junior Que marca el primer gol oficial en Liga Vamos a ver quién hace el segundo Porque espero que sea en este partido Espero que el segundo sea en este partido Ojo Hazard, ¿eh? ¿He vendido Hazard al Valencia? Pues tiene pinta, ¿no? Igual es Thorgan Pero no descarto que sea él Torres ha hecho el segundo Osvaldo Torres ha hecho el segundo Dos a cero, ganamos al Valencia Debutamos bien Debutamos bien El tema Hazard No, no, no Es Thorgan Es Thorgan Eben está en el Arsenal No, ya me extrañaba a mí Sabía que me había vendido yo a Hazard Pero no me sonaba No me sonaba al Valencia A ver, aquí, entrenamientos Pues mira, Fausto Carvajal Tú, por ejemplo Por ejemplo, así que da igual Si es que la cosa es Ir subiendo a estos jugadores Para venderlos más caros Vergara que sube Muy bien Cuanto más suba Más caro se venderá Entiendo Siguiente partido Vamos a avanzar Vamos a avanzar El Villarreal Que es el líder El Villarreal Que es el líder Y que como digo No sé si estará en la Champions Tío, molaría Molaría Porque tiene equipo Para jugar en la Champions Básicamente Aquí, este Vamos a pedir 250 dice ahí 220 de mínimo Vale Pedimos estas cantidades Y nos olvidamos de Lucero Y ahora Voy a mirar a la Champions Tío, me apetece ver Quién es el otro equipo Que está en Champions Porque entiendo que está Barça Madrid Nosotros Y todavía no tenemos el grupo Vale, pues todavía no está el grupo Muy bien Habrá que esperar En cuanto estén los grupos Miraremos y veremos Si está el Villarreal Yo diría que sí No, debería estar Por equipo debería estar No sé si Si lo está o no Y si está en la Europa League Debería ganar la Europa League La verdad Tiene equipo para hacerlo Aquí, España Fecha límite de convocatoria Ya veremos eso Avila ha vendido Y oferta por Lucero Bueno Acuerdo por Lucero En 230.000 Vale, otro menos Esto fuera Esto fuera Vamos a ver Porque estamos haciendo espacio Podríamos subir más jugadores Para vender Espacio ahora mismo Cuatro Cuatro espacios Tenemos jugadores Sí, jugadores hay Por jugadores no va a ser Mira, este tiene 650.000 de valor Te vamos a subir Este tiene 130 Vale Voy a subir a los de 17 años Que son los que van a empezar A molestar antes Y mira, vamos a subir a este Pablo Escobar Pablo Escobar Sí, Pablo Escobar Vamos a vender a Pablo Escobar Vamos a poner a todos Estos jugadores transferibles Tiene potencial para destacar Pablo Escobar Madre mía, no me extraña No me extraña Tiene potencial para destacar Pablo Escobar Pues Pues lo vamos a vender A mí no me interesa Este jugador en el equipo La verdad Creo que puede ser Un jugador conflictivo Creo que puede ser Un jugador conflictivo Y que lo mejor Es que salga Vamos a ponerlo Transferible También a este Vale Y estos son los cuatro En principio que he subido Y que intentaremos vender Vamos a avanzar Pues Tenemos cuatro mensajes Que son los contratos Y vamos al siguiente partido de liga Tenemos al Madrid Dentro de poco No sé si No Irá dentro de poco Que es el segundo partido No sabía ser el segundo O el tercero Es el segundo Nos enfrentamos al Madrid ¿Qué decir del Madrid? Pues Que es un equipo Al que le ganamos la liga La pasada temporada Pero que es el Madrid Es el Madrid Y que juegan al Bernabéu O juegan en casa ¿Podemos ganar al Madrid? Por equipo sí Ahora bien Es un Madrid Es el Madrid Hay que ser conscientes De que no es un partido fácil Y de que puede ser Que el Madrid gane Gol de que des Minuto dos del partido Oye Te podrías haber esperado un poco Que sí Que eso es el Madrid Y tal Pero Espérate un poco Esperate un poco Minuto dos El toro falla un penalti Pues vamos mal El toro marca el empate Bien Bien Pero si hubiese marcado También el penalti Ahora mismo estaríamos Uno dos Aún hay tiempo Aún hay tiempo Para ese uno dos Vamos a ver Vamos a ver No llega ningún gol Pues no marca el Madrid No marca con nosotros Empate a uno El toro ha tenido La oportunidad De hacernos ganar La ha desaprovechado Y ya ha desaprovechado Bastantes penaltis La verdad Pero como no puedo cambiar El lanzador Pues no me queda otra que Seguir comiéndonos A el toro Que ha marcado bastantes Pero Últimamente Pues ha fallado Alguno que otro Es una realidad Entrenamiento ¿Qué pasa? Hay que poner otro jugador Hay que poner otro jugador Que puede ser Ojeda Enrique Ojeda Vale Pues Enrique Ojeda A entrenar Y a venderlo Lucero 58 de media Lucero no es bueno que suba Porque Lucero Estamos ya negociando Un traspaso Pero mira Que suba Da igual Sigamos Sigamos avanzando Estamos en la cuarta posición Hemos perdido Dos puntos Pero a ver Hemos perdido dos puntos Contra el Madrid Vale Es Es seguramente El partido más difícil De la temporada De la liga Contra Madrid Fuera Así que tampoco Nos vamos aquí A rayar mucho Si hay un momento Para dejarse puntos Era ese Vamos a pedir por Osvaldo Cárdenas Otro jugador Que puede salir Del equipo Otro jugador Que hemos subido Del filial Y que vamos a vender Como tantos otros Hay interés Por Romil ¿Quién es Romil? Lucero vendido Oferta de cesión Por Eddy Esto ya No es la primera vez Que pasa De hecho hay Tres la otra Que fue del Atleti No No entiendo Yo no entiendo Tío Oferta de cesión Por un jugador De 30 años 78 de media Si que es verdad Que nos sobra Completamente Pero no sé Es raro Hablan aquí De Romil ¿Quién es Romil? Supongo que lo tendría De centro de traspasos Pero no tengo ni idea De quién es Dimitri Romil Vale Es el Riyan de Ribery Si este jugador Es el Riyan de Ribery Vale Ok Tampoco me interese Demasiado Vamos Contra el gobierno Si el siguiente partido De liga Es el último Diría Dentro del mercado Y tenemos acuerdos Para la venta de Cárdenas Pues otro menos Pues otro menos Yo ya sigo vendiendo jugadores Todo lo que vendamos Beneficio es Ya sabéis El beneficio ¿Para qué? Para renovaciones Hay que renovar jugadores Estos jugadores ya Son de los mejores del mundo Hay una gran cantidad de jugadores Que ya son de los mejores del mundo Y por tanto Tienen que cobrar mucho Y como cobran mucho Pues necesito mucho dinero Para poder renovarlos Es así de simple Por eso estoy vendiendo jugadores Del filial Y todo eso Vale Convocatoria de la Seleção Vamos a ver Que podemos hacer Lo primero Buscar jugadores En nuestro equipo Vamos a meternos En nuestro equipo Directamente Y vamos a ver Y vamos a ver Que jugadores No está con la selección Aunque ya he visto Por ahí a Humanzor Es uno de ellos Pero desde aquí Vamos a verlo En condiciones Vale Ahí tenemos a los jugadores Españoles del equipo Humanzor No está con la selección ¿Qué centrales tenemos? Tenemos a Azpilicueta Alex Vázquez Nacho Y Ramos Ramos está ya Bastante acabado Vamos a llevar a Humanzor Después tenemos a Ángel Como tercer portero Pero Es complicado Porque tenemos ya Portetui a Elías De Gea realmente mejor Que los dos Así que No puedo llevarlo Tenemos a Ángel Como lateral derecho Que podría venir Perfectamente como Lateraliz Que es dos suplente Y podríamos quitar a Jordi Alba Y realmente después Ricky Puss Brian Sergi Gómez Esos son ya jugadores Que sí que están en el equipo Pero que no son Realmente de la serie Vamos a buscar ahora Jugadores normales A ver si ves alguno mejor De lo que ya tenemos Tenemos por ejemplo A Rodri 87 Rodri 87 No es mejor que Isco No es mejor que Saúl No es mejor que Copi Para suplente Tenemos a jugadores En nuestro equipo Así que no me interesa Castillejo 87 Pues tenemos a Pablo 89 Asensio 89 Tenemos a Alexa Dame 90 Y Eddie que es suplente Odriozola 86 Es mejor Odriozola Que Rojal De momento no Por Nals No nos interesa Suso tampoco Yo creo que ya No hay nada que ver No hay nada que ver A ver Vamos a ver si Por aquí y por Por atrás No No parece que haya nada Vale pues mandamos Esta convocatoria Con Todos los jugadores Realmente Bueno todos menos Ángel Todos los jugadores Menos Ángel De nuestro De nuestro equipo Que son españoles Evidentemente Vamos al partido Contra la Uyedo Que será el último De este mercado A ver si nos dejan Y vamos a ver Si vendemos más jugadores Oye sí Hay que seguir vendiendo Tío Sigamos vendiendo Sigamos Consiguiendo beneficios De esa cantera Aquí la convocatoria Con todos los españoles Tenemos un alemán Un alemán Que es Sané Que no es de la serie Donnarumma O Black Y ahí aparecen los de la serie La Uta Zapata Frank Que se mira con Brasil El Toro William Justin Con Perú Que se corta ya ahí Yo entiendo que hay más jugadores Quizá convocados Pero no aparecen Porque no caben Vamos contra el Oviedo Pues Último partido Dentro del mercado Vamos a Por una victoria más Solo llevamos una Vamos a por la segunda Solo llevamos una victoria Ha sido en casa Contra la Valencia Vamos a por la segunda Contra el Oviedo Donde no debería haber problemas El Toro hace el primero El Toro ha empezado bien La temporada La verdad Con goles Y si no falla penalti Pues Pues mejor Sería mejor para el equipo Espero que Que no falle El siguiente penalti Porque si no Me voy a cabrear Ha fallado ya uno El contador de penalti Fallados ahora mismo Está en uno Y el de marcados En cero Así que necesitamos Necesitamos algún gol De penalti aquí Para que recupere moral Y si no pues oye Pues también valen Los goles normales No hace falta que siempre sea de penalti El Toro nos da la victoria Con un gol Un 1-0 contra el Oviedo En casa Resultado cortísimo Pero suficiente Para sumar los tres puntos Pero me parece Muy muy corto Contra un equipo Recién ascendido De segunda O si no es recién ascendido Es un equipo de segunda La vida real Por tanto aquí en el FIFA Pues no Debería tener demasiado nivel Y nos ha sacado Casi un empate Cuidado Cuidado Vamos a entrenar A Pablo Escobar ¿Por qué no? Vamos a entrenar A Pablo Escobar Si es que realmente No hay más jugadores Para entrenar O hay pocos más Vamos a entrenar A este Que tiene ya 62 de media Que tiene un buen potencial Un muy buen potencial Y que cuanta más media tenga Más caro será Un mensaje Oferta por Evaristo Guerrero Muy bien Muy bien Evaristo Pues Vamos a pedir por ti Y a ver cuánto está dispuesto a pagar El Wiesla Plak Este equipo polaco Que puede que esté en las Champions Como en las Champions estamos nosotros Y ya ha salido Andelo de los grupos Así que vamos a echar un hojado A ver que tenemos Vale Estamos en el grupo C Juventus Hoffenheim Dinamo de Kiev Deberíamos pasar de ronda Y otra vez nos ha tocado la Juve No Creo que ya la pasada temporada Nos tocó la Juve Pues nos vuelve a tocar Si no me equivoco Vale Somos muy superiores a Hoffenheim Y Dinamo de Kiev Y diría que somos superiores también a la Juve Vale Eso es lo que tenemos En el grupo Barça-Nápolis Acta-Denis Feyenoord Barça-Nápolis deberían pasar Grupo B Con Manchester United Salke-Benfica Anderlecht El United debería pasar Junto con el Salke Aquí está Entre Salke y Benfica Va a estar la cosa yo diría Para ese segundo puesto En nuestro grupo Pasaremos nosotros a la Juve Creo que nosotros como primero Grupo D Liverpool-Milán Esparta de Moscú Red Bull-Salzburgo Liverpool y Milán Yo creo que el Liverpool como primero Milán como segundo Grupo E PSG-Manchester City Inter de Milán Y Medipol Vasak Seir Diría que el City va a ser primero Con el PSG segundo Y el Inter quedará fuera Grupo F Villarreal Por supuesto Villarreal tenía que estar Y además le ha tocado un grupo fácil Olympique de Lyon PSV Y CSK de Moscú Apuesto por el Villarreal Como primero de este grupo Y creo que el segundo Va a ser el Olympique de Lyon Grupo G Real Madrid Tottenham Racing Ball Sport Leipzig Y Olimpiakos Real Madrid debería ser Linear Con el Tottenham como segundo Y por último Grupo H Bayer Chelsea Monaco Dinamo De Fagre Bayer Primero Chelsea Segundo Esa es mi predicción Para esta Champions Champions donde por supuesto Está el Villarreal Debía estar Debía estar el Villarreal Y además le ha tocado un grupo fácil Así que seguramente va a estar en octavos Y le va a tocar encontrar un segundo de grupo Que ya veremos quién puede ser Último día de mercado Vamos a acabar el mercado hoy Va a ser lo último que hagamos Seguramente Y de momento la venta más cara Ha sido la nuestra Etapazo más caro Ha sido el de Hazard Al Arsenal Por 85 millones Y el tercero El de Eriksen Al Atlético de Madrid Por 75 Dos de los tres Fichajes más caros Han sido ventas nuestras Cosa que Bien Está bien La verdad Mensajes Jurado Yago Jurado Otro jugador más Para vender Vale 77 pone ahí A ver Voy a pedir 80 Tío 77 me parece un poco ridículo Para subir 7000 Tío Pues No sé Intentamos subir 10.000 Por lo menos Despacio como vamos Porque Hemos vendido algún jugador más Durante este tiempo No Esto no Vamos a cambiar al equipo Ahora sí Que Tenemos un par de espacios No es mucho Pero No es mucho Pero si puedo subir dos jugadores Y venderlos antes de que acabe el mercado Mejor Vale Solo puedo subir a dos jugadores Así que perfecto Solo puedo subir a estos dos Porque el resto tienen 15 Así que subimos a estos dos Los vamos a poner transferibles Y los vamos a intentar vender A ver ¿Dónde andan estos jugadores? Uno es este Camacho Y el otro El otro El otro Lo tenemos aquí Luis Godin Vale transferibles los dos A ver si los conseguimos vender Y si no pues nada Vamos a avanzar a estas 7 Y ahora vamos a ver si vamos vendiendo Un poco más De jugadores Ahora mismo tenemos 52 52 Tengo 30 y pico Que no se pueden vender Pues tendré unos 20 Que sí que hay que vender Y uno está vendido ya Que es este Y otro lo vamos a vender Que es jurado Que no suben de 70 Pues nada Pues no subáis de 70 Oye Adiós Adiós jurado Muchas gracias por participar 5 horas para acabar el mercado Vamos a ver 4 horas para acabar el mercado Y tenemos un mensaje Ofertas por Calabrese Más de 100 millones Ofrece Paris Saint Germain Por este jugador Y evidentemente Vamos a rechazar Queremos mantener a este jugador En plantilla Vale Y ya no pueden Ya no podemos recibir Más ofertas Así que nada Pues se acabó el mercado Hemos vendido bastante Ahora haremos un resumen Pero hemos vendido bastante Voy a aceptar esto Sé que no sirve de nada Pero voy a aceptarlo Quién sabe No, quién sabe No, no va a pasar nada Pero da igual Yo acepto Jurado vendido Queda una horita Vamos a avanzar esa hora Bueno, no Vamos a ver Qué hemos hecho en este mercado Y aquí lo tenemos 228 millones de beneficios Sobre todo ventas importantes Hazard James Eriksen Aquí podemos ver En el historial de trasfasos Un poco más Todo lo que hemos hecho Y bueno Sobre todo hemos vendido Jugadores No hemos fichado a nadie 0 euros en gasto Más de 200 en beneficio Hazard 85 Eriksen 75 James 65 Y a partir de aquí Jugadores de filial Que bueno Tenemos por 2 millones A Francisco Miguel Y a partir de ahí El más caro de 200.000 El U0 Mucha venta Como veis De jugadores de filial Pero ridícula No realmente En comparación Con las de Hazard Eriksen O James Rodríguez Con esto Acabamos el mercado De traspasos Y con esto Pues nada Pues lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Tal vez que sea así Podéis dejaros un like Y en el próximo episodio Pues tendremos ahí Clasificación con la selección española Tendremos ya la Champions La Liga A culpa no creo que llegue Pero bueno Por ahí la tendremos también Y nada Espero que os haya gustado Este episodio Como decía Si es así Podéis dejaros un like Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós